¡Un, dos, tres! ¡Bravo, bravo! Bueno, eso que ustedes acaban de observar son imágenes precisamente del momento cuando las autoridades de la Universidad Nacional develan un rótulo donde dan a conocer las obras que se están ejecutando acá, donde antes se ubicaba la plaza de fútbol del campus generaleño. Igualmente vamos a mostrarles a ustedes imágenes también de la colocación de cemento en un hueco acá como símbolo de la estructura que se está levantando, un edificio de aproximadamente tres pisos que va a favorecer a muchos estudiantes. Veamos precisamente la siguiente nota que resume parte de este acto protocolario. Daniel Picado es estudiante de la carrera de Administración de Negocios de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Vive en San Antonio de la Amistad y por la lejanía tiene que pagar alquiler más cerca de la institución. Por ello, Daniel es uno de los jóvenes quienes están complacidos con la construcción de residencias en el campus, pues afirma que haría el trámite para optar por uno de esos espacios. La verdad está largo y se le complica a uno mucho viajar, los horarios no coinciden y entonces para viajar sale demasiado caro también. Entonces la residencia es algo demasiado importante, más para uno que vive largo, entonces se le facilita demasiado vivir cerca de la U y la verdad es de gran ayuda para los estudiantes que vivimos largo, la verdad. El joven llegó este viernes al acto de colocación de la primera piedra de la construcción de esas residencias, que pretende beneficiar a los estudiantes de los lugares más alejados. Al acto estuvieron presentes el lector, así como el consejo universitario y otras autoridades. Bueno, es un gran proyecto para la Universidad Nacional y en concreto para la sede regional Brunca, porque nos va a permitir darle mucho mayor estabilidad a una serie de estudiantes, una cantidad importante de estudiantes que proceden de zonas lejanas, y que a partir de este momento con las residencias estudiantiles, pues tendrán su propio espacio, pero además de eso, la garantía de que tendrán las condiciones óptimas para sus estudios. La Universidad Nacional hace honor al proyecto de desconcentración. Nosotros no solo podemos brindarle la mano, que lo hacemos, a la población que está en el Valle Central. Tenemos que darle la mano a la población que está aquí en Pérez Celedón, que está en Coto, que está en la región Chorotega, es decir, en Nicoya, Liberia, donde también tenemos sedes regionales, y también se está haciendo, como aquí, proyectos de residencias y de actividad deportiva también. Y es que esta estructura se esperaría que esté lista en el año 2017, prácticamente al finalizar. ¿Cómo estará la obra? ¿Qué constituye precisamente este edificio? ¿Qué dice el arquitecto a cargo? Veamos. La construcción ya inició y tiene una inversión de unos 4 millones 300 mil dólares. La obra se concreta en lo que era la cancha de fútbol, por lo que además se trabaja para buscar otro espacio donde se pueda construir ese lugar deportivo. Esta es una edificación que consiste en dos elementos muy importantes. Uno, una edificación para residencias que consiste en tres niveles, con un área aproximada de 2.700 metros cuadrados y un gimnasio que vendría a reforzar las instalaciones deportivas que cuenta actualmente la Universidad Nacional, acá en su sede. El tipo de construcción es un tipo de construcción tradicional. Se trata de un edificio de tres niveles con capacidad para 72 estudiantes, quienes tendrán todas las condiciones para vivir. Dos alas de habitaciones, una para damas, otra para caballeros, un área central que es el área social, áreas de reunión, de estudio, salas de estar. Cada ala tiene su escalera de emergencia independiente. También se cumplirá con todos los lineamientos de la ley, como la 7.600. Lógicamente va a tener su ascensor, va a tener, como le llamamos, full extras, su planta de emergencia, su planta de tratamiento, su transformador independiente, alarmas, se da cuenta con todo lo que corresponde hoy, por hoy, a las normas establecidas en todo lo que es áreas constructivas. Se espera que pronto los jóvenes cuenten con estas residencias. De esta manera, hoy en la Universidad Nacional, pues se dio lo que es la apertura ya a esta estructura que se está concretando, que ya lleva varios días construyéndose en el cantón de Pérez de León, que espera beneficiar a cientos de estudiantes quienes viven en zonas alejadas de este centro universitario.